¿Qué te pasa corazón? Tú no eres el de antes ¿Por qué finges? ¿Por qué lloras? Si esa ingrata te ha engañado Olvida la corazón ¿Qué más da que se haya ido? ¿Qué más da que no te mire? Si ella nunca te ha querido Si no ha sido la primera Que te paga con traición Alza tu copa conmigo Emborránchate otra vez Que si un amor se te ha ido Otro nuevo ha de volver Sé optimista corazón Y no sufras más por ella Porque así son las mujeres Algunas fingen quereres Olvida la corazón Porque así son las mujeres Algunas fingen quereres Olvida la corazón Alza tu copa conmigo Y emborránchate otra vez Que si un amor se te ha ido Otro nuevo ha de volver Otro nuevo ha de volver Sé optimista corazón Y no sufras más por ella Y no sufras más por ella Porque así son las mujeres Algunas fingen quereres Olvida la corazón Porque así son las mujeres Porque así son las mujeres Algunas fingen quereres Olvida la corazón Olvida la corazón Yo soy наконец Conmigo Ojalá Ojalá El chino No sé lo que te pasa, te noto tan extraña, hoy por la mañana ¿Quieres decirme algo? Lo noto en tu mirada, se ve tan preocupada Si quieres yo te ayudo, no quiero que me engañes, ni estés conmigo, juro Hay cosas en la vida, que uno no se explica, pero siempre pasa A mí no se me olvida, que un día me dijiste, jamás te dejaré Por eso no lo entiendo, por qué vienes ahora, y dices que te vas Si quieres yo te ayudo No quiero que me engañes, ni estés conmigo, juro Hay cosas en la vida, que uno no se explica, pero siempre pasa Será que ya encontraste otro amor en tu vida, y no lo puedes ocultar Está bien no me opongo, pero ojalá mi vida, lo sepas respetar Lo sepas respetar No quiero que me engañes, ni estés conmigo, juro No quiero que me engañes, ni estés conmigo, juro Si ya no me quieres, es mejor que te olvide Yo voy a hacer lo posible, por borrar este amor Porque yo sí te quiero, y prefiero perderte Antes que de tus labios, tú me digas adiós Porque no quiero de ti, un amor comprometido Y es que no quiero de ti, un amor que se ha fingido Que ya bastante he llorado, y ya no quiero sufrir Ahora comprendo, que tú nunca me quisiste Que solo amor me fingías, un amor que no sentiste Pero yo voy a olvidarte, aunque me cueste la vida Aunque te quiero, mi vida, yo te tengo que olvidar Porque no quiero de ti, un amor comprometido Y es que no quiero de ti, un amor que se ha fingido Que ya bastante he llorado, y ya no quiero sufrir Es mejor que te olvide, amor Es imposible que después de haber rodado Cuando vuelvas a mi lado, vuelvas a mi lado Olvidando el ayer Más sin embargo, no encuentro otra salida Tú fuiste en mi vida, lo que siempre soñé Quizás ahora, ya juntos nuevamente No vengan a tu mente, recuerdos del ayer Amores prohibidos, que tibiaron tu nido Cuando te perdí, todavía te quiero Para qué negarlo Y aunque me haces daño Este amor maldito No puedo arrancarlo De mi corazón Quizás ahora, ya juntos nuevamente No vengan a tu mente, recuerdos del ayer Amores prohibidos, que tibiaron tu nido Cuando te perdí, todavía te quiero Todavía te quiero Para qué negarlo Y aunque me haces daño Este amor maldito No puedo arrancarlo De mi corazón Dime mi amor ¿Quién me robó Tus dulces besos ¿Quién los probó? Dime mi amor ¿Quién se llevó Los sentimientos De tu corazón De tu corazón Dime mi amor ¿Quién se robó? ¿Quién se llevó Todo tu amor? Dime ¿Quién robó tu corazón? ¿Quién me quitó Tu gran amor? ¿Quién se llevó ¿Quién se llevó? Tus caricias Ya no puedo más Con esta triste soledad Sin tu calor Se me acaba La vida Dime mi amor ¿Quién se llevó? Los sentimientos Los sentimientos Los sentimientos De tu corazón Dime ¿Quién robó Tu corazón? ¿Quién me quitó Tu gran amor? ¿Quién se llevó Tus caricias? Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta triste soledad Sin tu calor Se me acaba La vida Dime mi amor ¿Quién se robó? ¿Quién se llevó? ¿Quién se llevó? Tu amor Dime ¿Quién robó Tu corazón? ¿Quién me quitó? ¿Quién me quitó? ¿Quién se llevó? ¿Quién se llevó? ¿Quién se llevó? Tus caricias Ya no puedo más Con esta triste soledad Sin tu calor Se me acaba La vida Dime quién robó tu corazón Quién me quitó tu gran amor Quién se llevó tus caricias Ya no puedo más con esta... Aquel viejo amor Aquel viejo amor No sé qué pasó Que se terminó Creí que me amaba Pero me engañó Con cuánta pasión Yo la idolatraba En una palabra Le di el corazón Aquel viejo amor Aquel viejo amor Esa que pasa de frente Mirando a otro lado Esa es Ya ni siquiera se acuerda Que fui en el pasado Su querer Ya ni voltea ni me mira Pues ya me he olvidado Yo sigo siendo el esclavo Que tanto ha llorado Por ese querer Aquel viejo amor Aquel viejo amor Aquel viejo amor Aquel viejo amor Esa que pasa de frente Mirando a otro lado Esa es Esa es Ya ni siquiera se acuerda Que fui en el pasado Su querer Ya ni voltea ni me mira Pues ya me ha olvidado Yo sigo siendo el esclavo Que tanto ha llorado Por ese querer Por ese querer Aquel viejo amor 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 Por tu amor yo no voy a llorar Ni amargarme la vida Si tu amor Fue una página más Ya arranqué sin sentirla Tú serás En mi tiempo total Unas noches perdidas No me dejas dolor No me dejas temor Mucho menos heridas Nuestro adiós Es el número cien Que yo doy en la vida Ya verás Si me va a preocupar Despedirme de ti Tú serás Solamente este amor Amor entre comillas Porque vas a ocupar Un oscuro lugar En mi olvido Total Nuestro adiós Es el número cien 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 Tienes Dime a qué vienes Corazón Dime a qué vienes Qué se te ofrece Viejo amor Qué se te ofrece Dime qué quieres conseguir Viniendo a verme Aquel cariño que dejaste Ya no existe Se te hizo tarde en regresar Cuánto bebiste Qué se te ofrece Viejo amor Que se te ofrece Lo que dejaste no te espera todavía Mejor regresa al lugar de donde vienes Y no me busques cuando sabes que conviene Ya se te hizo probar otras caricias Y compararme que se yo no se con quien Se te hizo poco aquel mundo del que vienes Si para ti mi amor de ayer fue insuficiente Dime a que vienes corazón, dime a que vienes Que se te ofrece viejo amor, que se te ofrece Dime que quieres conseguir viniendo a verme Aquel cariño que dejaste ya no existe Se te hizo tarde en regresar, cuanto debiste Que se te ofrece viejo amor, que se te ofrece Lo que dejaste no te espera todavía Mejor regresa al lugar de donde vienes Y no me busques cuando sabes que conviene Debo confesarte mi amor, que se te ofrece Debo confesarte mi verdad, que hace mucho que estoy enamorado Quiero tu amor, perdóname no puedo remediarlo Sé que nada me puedes dar, de la frente a los pies te has entregado Quien sabe a quien, por haber llegado tarde Otro ganó Porque tu no me quieres Por eso estoy llorando Camarón que se duerme Por eso me está llevando Por eso me está llevando Porque tu no me quieres Por eso estoy llorando Porque no puedo disipar esta pasión Me está doliendo el corazón ¡Ándale! Sé que nada me puedes dar, de la frente a los pies te has entregado Quien sabe a quien, por haber llegado tarde Otro ganó Porque tu no me quieres Por eso estoy llorando Camarón que se duerme Por eso me está llevando Porque tu no me quieres Por eso estoy llorando Por eso estoy llorando Porque no puedo disipar esta pasión Me está doliendo el corazón Por eso estoy llorando Por eso estoy llorando Por eso estoy llorando Por eso estoy llorando Porque tu no me quieres Por eso estoy llorando 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 Has ganado la experiencia, el amor es una ciencia Corazón ponte a estudiar, no te dejes no seas tonto Que la culpa no fue tuya, nadie aprecia lo que tiene Si no lo llega a perder, cuando quieres demasiado Como tu corazón tierno, y te pagan con engaños Siempre vuelve a comenzar Disimula, disimula Si un amor has encontrado No le cuentes tu pasado Y vuélvete a enamorar Corazón equivocado En el río de la vida Siempre tú te has arriesgado Siempre tú te has arriesgado Y ya es hora de ganar No te dejes no seas tonto Que la culpa no fue tuya, nadie aprecia lo que tiene Si no lo llega a perder Cuando quieres demasiado Como tu corazón tierno Y te pagan con engaños Siempre vuelve a comenzar Disimula, disimula Si un amor has encontrado No le cuentes tu pasado Y vuélvete a enamorar Corazón equivocado En el río de la vida Siempre tú te has arriesgado Siempre tú te has arriesgado Y ya es hora de ganar Y ya es hora de ganar ¿Dónde ha quedado aquel amor que ella me daba? ¿Dónde ha quedado? ¿A dónde se fue? Si hasta llorando entre mis brazos me juraba Que yo era el dueño de su querer Y así le fui entregando más y más cariño Hasta que un día todo le di Y me enamoré Porque le creí Y rendido me tuvo a sus plantas Hoy que la perdí Quien sufre soy yo Porque le entregué mi corazón Diven que lloro no les de pena Mi sufrimiento Yo soy culpable de haber leído Su pasatiempo Y fui tan tonto al pensar que me quería Que era eterno su amor por mí Y me enamoré Y me enamoré Porque le creí Y rendido me tuvo a sus plantas Hoy que la perdí Quien sufre soy yo Porque le entregué mi corazón Si ven que lloro no les de pena Mi sufrimiento Mi sufrimiento Yo soy culpable de haber leído Su pasatiempo Su pasatiempo Y fui tan tonto al pensar que me quería Que era eterno su amor por mí Y me enamoré Porque le creí Y rendido me tuvo a sus plantas Hoy que la perdí Quien sufre soy yo Porque le entregué mi corazón ¡Oh, oh, 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 oh! Cariño mío Si otra vez volviera el tiempo Y con él la fantasía Del cariño que se ha ido Otra vez yo te amaría Si no hubiera en mi camino Alguna otra alternativa Si tal vez no fuese tarde otra vez Yo te amaría Yo te amaría Si existiera entre nosotros un respeto Nuevamente yo te brindaría mi pecho Te diría lo pasado ya no importa No importa No importa Si existiera una salida, un camino Y si el tiempo no fuera mi enemigo Te diría que empezáramos de nuevo Ahora Pero Ya nada es cierto Se ha quebrado el cariño de ayer Se ha quebrado y ya no puede ser Se ha quebrado Se ha quebrado No hay nada que hacer Se ha quebrado el cariño de ayer Se ha quebrado y ya no puede ser Se ha quebrado Se ha quebrado el cariño de ayer Ya nada es cierto Se ha quebrado el cariño de ayer Te diría lo pasado ya no importa No importa Si existiera una salida, un camino Y si el tiempo no fuera mi enemigo Te diría que empezáramos de nuevo Ahora Ahora Pero Ya nada es cierto Se ha quebrado el cariño de ayer Se ha quebrado y ya no puede ser Se ha quebrado el cariño de ayer Se ha quebrado Se ha quebrado No hay nada que hacer Se ha quebrado el cariño de ayer Se ha quebrado Se ha quebrado El recuerdo de tu amor me está matando No he logrado olvidarte todavía Tu mirada cual puñal se me ha clavado Me atormenta y me lastima todavía Fueron tantas, tantas cosas que Nos dimos Que borrarlas de mi mente no he podido Ha pasado tanto tiempo y no consigo Que mi corazón no llore por tu olvido He tratado de buscar otros amores Pero siempre tu recuerdo se interpone La maldita soledad me está matando Y hasta pienso que me tienes embrujado Fueron tantas, tantas cosas que nos dimos Que borrarlas de mi mente no he podido Ha pasado tanto tiempo y no consigo Que mi corazón no llore por tu olvido He tratado de buscar otros amores He tratado de buscar otros amores Enbrujado Enbrujado En busca de otro amor Voy a seguir mi camino Ya no me quiero acordar Lo que yo sufrí contigo Voy a tratar de olvidar Voy a tratar de olvidar Que una vez yo fui tu amigo Si te vuelvo yo a encontrar Ni siquiera de voltear Por tu camino Toda mi vida yo te di Toda mi vida yo te di Y me dejaste No te acordaste del amor Que me juraste Mejor me voy a marchar Para cambiar mi destino Y si encuentro otro querer Jamás pensar en volver Adiós te digo Toda mi vida yo te di Y si Y me dejaste Y me dejaste Y me dejaste No te acordaste del amor Que me juraste Mejor me voy a marchar Para cambiar mi destino Y si encuentro otro querer Jamás pensar en volver Adiós te digo Pensar que todo tengo Y nada puedo yo tener La vida me da flores El sol me da su luz Pensar que todo tengo Y nada puedo yo tener Porque lo tengo todo Pero me faltas tú Dime vida Si tú sufres Si tú sufres Por mi amor Si una duda llega a tu alma Atormentar Comprender Comprender Que como a nadie Yo te quiero Y tú vivirás En mi corazón Una eternidad Y tú vivirás En mi corazón Una eternidad En mi corazón En mi corazón Comprender 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 Que como a nadie Yo te quiero Comprender Y para los dos La felicidad Tendrá que brillar Y para los dos La felicidad Tendrá que brillar En mi corazón Y para los dos Y para los dos Que como emparece Y para los dos Sé que en mis brazos ya no encuentras paz, que ya no eres feliz y por eso te vas. Vete pues que te están esperando, no me quedo llorando, me quedo deseando que seas feliz, que no extrañes jamás. Mis besos, tú que fuiste mi amor, te llevarás mis restos, te deseo lo mejor. Por mí no te preocupes, seré feliz también, pues me sobra con piel. No me quedo llorando. Que no extrañes jamás. Mis besos, tú que fuiste mi amor, te llevarás mis restos. Te deseo lo mejor, por mí no te preocupes, seré feliz también, pues me sobra con quién. No me quedo llorando. Si ya no quieres, corazón, seguir conmigo, aléjate. Pero recuerda que fue toda mi intención hacerme tuyo. Me reprimí de muchas cosas, vida mía, por complacerte. Cuide de todos los detalles para que tú me quisieras siempre. Pero te vas, la vida debe continuar. Yo por lo pronto al ver que te vas, de amor no quiero saber nada. Amor no quiero después de ti, dura lección la que yo aprendí. Amor no quiero, no quiero amor, no lo consiento a partir de hoy. Porque yo sé que mi corazón, porque yo sé que mi corazón. Tu cruel adiós, tu cruel adiós no se lo merecía. Amor no quiero, porque yo sé que mi corazón. Porque yo sé que mi corazón, tu cruel adiós, tu cruel adiós no se lo merecía. Amor no quiero después de ti, dura lección la que yo aprendí. Amor no quiero, amor no quiero, amor no lo consiento a partir de hoy. Porque yo sé que mi corazón, porque yo sé que mi corazón. Porque yo sé que mi corazón, tu cruel adiós, tu cruel adiós no se lo merecía. Porque yo sé que mi corazón, porque yo sé que mi corazón. Porque yo sé que mi corazón, tu cruel adiós, tu cruel adiós no se lo merecía. Porque yo sé que mi corazón, tu cruel adiós no se lo merecía. Mejor perder la vida, que vivir sin ti. Bien sabes el dolor que hay en mí. Ya cuando te des cuenta de mi adoración. Entonces me darás mi corazón, entonces me darás todo tu corazón. Bien sabes lo que sufro al vivir sin ti. Bien sabes el dolor que hay en mí. Ni el sol ha de alumbrar, ni el mar ha de murmurar. Todo ha de terminar, todo ha de terminar, si tengo que vivir sin ti. Bien sabes lo que sufro al vivir. Sin ti, sin ti, sin ti. Bien sabes el dolor que hay en mí. Ni el sol ha de alumbrar, ni el mar ha de murmurar. Todo ha de terminar, todo ha de terminar, si tengo que vivir sin ti. Tú ya nada esperes de mí, ni jamás me quiero acordar. De que fuiste mía, de que te quería con sinceridad. Francamente te lo dije, que completamente olvidé. Tus falsos amores, que ya ni rencores quedan en mi ser. Sería un necio si negara que te quise, ciegamente. Pero tu alma y la mía son dos almas diferentes. Francamente te lo dije, que completamente olvidé. Tus falsos amores, que ya ni rencores quedan en mi ser. Sería un necio si negara que te quise, ciegamente. Pero tu alma y la mía, pero tu alma y la mía son dos almas diferentes. Francamente te lo dije, que completamente olvidé. Tus falsos amores, que ya ni rencores quedan en mi ser. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero tú vas a pagar lo que hoy has hecho conmigo Te burlaste de mi cariño, pero tu amor lo maldigo Me engañaste sin motivo, pero tendrás tu castigo Pero tendrás tu castigo, pero tendrás tu castigo Tu castigo, tu castigo